Lo que estás viendo aquí fue hecho completamente sin usar mods, para la versión de Halo Combat Evolved del primer Xbox, así que si tú también quieres convertirte en este terrible personaje que es el Flood con Rocket, te invito a que veas todo el video. Para empezar, es importante que entiendas que este truco solo se puede hacer en la versión de Halo Combat Evolved para el primer Xbox, no en la de Anniversary, no en la de la colección, así que puedes jugar la versión original en 360 sí, pero no puedes jugar otras versiones. Como ya viste al inicio del video, vamos a jugar en cooperativo de dos jugadores en pantalla dividida, la misión en la que vamos a jugar es la biblioteca y la dificultad puede ser en heroica, pero la verdad esta ruta no la he probado, así que mi recomendación es jugar en legendario. Pero antes de entrar de lleno con la campaña, déjame recordarte que todo esto lo hice originalmente en mis streams en Kik, ahí es donde me pongo a analizar el código del juego, ver cómo funciona y descubrir cómo controlar a ciertos personajes, ya que en realidad no hay alguna guía en específico, todo tiene que ser hecho empíricamente. Igual también ahí hacemos speedrun, ya lo sabes, pero si a ti lo que te interesa son los trucos de cómo convertirse en estos personajes, son exclusivamente las transmisiones por Kik, donde andamos haciendo todo eso. Ya me hice una forma de combate Flood, aquí me hice el Elite Rocket primero y también los de los videos anteriores. Así que ya te lo sabes, Kik.com, diagonal pedrogas, somos el único canal verificado que se llama así, chécalo. Rápidamente, iniciando el nivel, vamos a venir por este lado, vamos a hacer un salto a granada a esta caja, después brincar arriba de esta puerta y continuar por este lado. Es importante que quien haga esto sea el control del jugador de arriba, porque puede cambiar ciertas cosas si usamos a otro jugador. Ya que estamos en esta puerta, vamos a venir por el lado izquierdo y vamos a dispararle dos veces al Flood Humano y después dos veces al Flood Carrier, con eso se van a morir los dos. Vamos a empezar a disparar más o menos por aquí y vamos a llamar la atención del Flood Humano con rifle de plasma. Una vez nos pega, le vamos a dar un disparo en el brazo para que se le caiga y vamos a seguir por esta ruta. Es importante que al Flood al que le hagamos esto de romperle el brazo sea al del rifle de plasma, porque con cualquier otro no va a funcionar. Vamos a venir por este lado y presta atención, mi último disparo es aquí y ahora empiezo a caminar, doy vuelta a la derecha y camino derecho hasta que me den punto de control. Una vez me dan punto de control, sigo disparando para llamar la atención, es importante que veas donde disparo y donde no. Vengo por este lado y presta atención, camino hacia esta esquina, me muevo a la derecha, disparo, el Flood está ya en posición, simplemente llamo su atención, me pega, una vez se acerca hacia mí, doy dos disparos, se va a morir en esta posición y va a revivir. Cuando reviva, me va a meter a la puerta, brinco por este lado, aquí voy a brincar, agacharme y caminar hacia adelante y con eso ya pasamos esta parte. Si te sientes un poco confundido con esto, arriba a la derecha está saliendo mi guía de speedrun de este nivel, donde explico más a detalle todo este inicio para que te salga sin problema. Ahora vamos a continuar matando a los pocos Flood que salen en esta parte y no nos vamos a mover desde ahí, vamos a conseguir escopeta y vamos a conseguir un aguijoneador. En caso de que no encuentres aguijoneador, puedes usar una pistola de plasma o un rifle de plasma, solo que el aguijoneador digamos que es más efectivo. Una vez tenemos esas dos armas, vamos a disparar un poco para evitar el punto de control y vamos a venir por este lado, vamos a brincar y colocarnos en esta posición. Presta atención qué arma estoy usando y hacia dónde estoy apuntando, porque puede que falles si no estás haciendo exactamente lo mismo que yo. Ya que dejamos al jugador de arriba en esa posición, con el de abajo vamos a venir como si fuera la ruta normal, vamos a matar a estos dos carriers que a su vez van a matar a los dos carriers que tienen al lado y con esto vamos a generar más esporas Flood. Vamos a después ir de regreso hacia el inicio del nivel, asegurándonos de que todas las esporas Flood nos sigan. Ya que llegamos más o menos a esta zona, vamos a lanzar dos granadas al piso para así morir, pero que al mismo tiempo todas las esporas Flood que se puedan estén cerca de ese lugar. Para este punto si reapareces con tu aliado quiere decir que el de arriba está mal posicionado y en un mal ángulo, lo que quieres es que únicamente la pantalla te muestre al jugador pero sin ningún texto, si eso pasa quiere decir que vas bien, lanza una granada con el jugador de arriba, avanza hacia esta zona y empieza a disparar, siempre mantén un aguijón volando o algún disparo de pistola de plasma para evitar que el jugador reaparezca, lo que llegas a esta puerta, vas a esperar como dos segundos y después vas a continuar el nivel entre comillas de manera normal, siempre disparando y evitando que tu aliado vaya a reaparecer. En este punto si el jugador de abajo reaparece, puedes revertir el punto de control y continuar desde ese momento, pero en caso de que reaparezca y te den el punto de control vas a tener que reiniciar el nivel, entonces ten mucho cuidado con esto. Ahora simplemente te dejo con la ruta que debes de seguir y cuando llegue el momento de hablar voy a continuar. La campaña deci singing La campaña deci기에 La campaña deucía La campaña deinciso En este punto la manera más fácil de evitar que el jugador reaparezca contigo Es llamar la atención de unas cuantas esporas flood y de que suban al elevador contigo Si algún flood también sube lo puedes matar Pero las esporas flood te van a ayudar bastante Entonces mantente disparando y a las esporas flood cerca de ti Yo lo que hago es ver la pantalla de abajo Para saber en que momento ir esquivando todas las esporas que pueden estar al lado o atrás de mi Entonces lo que quieres es simplemente mantener esporas flood contigo vivas en ese elevador Ya que estamos en el siguiente piso de la biblioteca Vamos a seguir avanzando de manera normal entre comillas Mientras seguimos disparando un aijoneador cada cierto tiempo A continuación lo que vamos a hacer es venir por este lado Y cuando salga la leyenda de mantén tu posición vamos a seguir derecho Nos vamos a colocar en esta esquina unos cuantos segundos Hasta que empiecen a aparecer todos los flood que no son carriers Vamos a empezar a matar a todo Y si de verdad vamos a matar a todo lo que aparezca Nos vamos a ir moviendo por este mapa Y vamos a intentar dejar a la menor cantidad de esporas flood vivas Puede ser una, pueden ser dos Pero vamos a estar aquí dando vueltas Mientras las esporas flood impiden que nuestro aliado reaparezca Todo esto lo vamos a hacer mientras esperamos a que Guilty Spark regrese Y nos abra la puerta Entonces vamos a seguir dando vueltas y dando vueltas Y una vez Guilty Spark nos abre la puerta Ya podemos destruir a todas las esporas flood Y forzar el reaparecimiento de nuestro aliado Y si viste mi video anterior sobre este truco Sabes que hay una probabilidad de que el juego crashe cuando realizas esto Si ese es el caso vas a tener que reiniciar la consola Pero uno de los resultados posibles fuera del crasheo Es que te conviertas en un flood con pistola de plasma Si ese es el caso se va a trabar por un momento el juego Y después te van a dar el punto de control Ya que te convertiste en este flood Gira a tu alrededor y ubica donde está tu compañero Ya que lo tienes ubicado ve hacia el lado contrario Y busca algún flood con rocket Dentro de este primer grupo a veces puede aparecer uno Si no ve al grupo de atrás Busca dentro de las armas que traen Y si no hay ve al grupo de hasta atrás Porque siempre en este pasillo va a haber un flood con rocket Una vez tienes ubicado al flood con rocket Dispárale para matarlo y róbale su arma Y fácilmente de esta manera Te has convertido en un flood con rocket En la biblioteca sin usar ningún mod Los flood son bastante curiosos Ya que no pueden moverse hacia otro lado Que no sea hacia adelante Sus saltos son como de unos 10 metros Y pueden traer dos armas Ya sea roque, de escopeta, rifle de plasma, pistola de plasma E incluso tienen su animación de golpe predefinida Cuando están cerca del jefe maestro Ya que si tu golpeas El flood no tiene animación de golpe Además el flood no puede lanzar granadas Ningún tipo de granadas las pueden lanzar E incluso se pueden curar con paquetes de vida Ya sabes que yo soy pedrogas Muchas gracias por ver Comenta en que otro personaje te gustaría que me convirtiera Y veré si es posible Y pues nada Nos veremos en el siguiente video Checa mis streams of kick Bye